¡Buenos días, chicas! Es lunes 15 de enero y... Hoy me he levantado súper tarde. Son las 10 y media, 11 menos cuarto. Y... es que tenía mucho sueño y eso que anoche me acosté pronto. Estoy durmiendo muy bien, señoras. La verdad, no me puedo quejar del sueño de embarazada. Y nada, comentaros que otra vez me ha salido en la cara el... ¿Recordáis que hace unas semanas me entró como una alergia a algo? Me ha vuelto a salir y me vuelve a picar. Mirad, lo tengo por aquí, por aquí, por aquí. Y me pica. O sea, tengo unas ganas de rascarme. Pero nada, yo creo que al final era uno de los serums que tengo. Que como se me ha acabado mi crema de Emma Harder, pues... Me he vuelto a echar ese serum. Pero yo pensaba que eso no me hacía daño. Porque antes del embarazo yo me lo echaba y no me pasaba nada. Y mirad, así que es eso. Porque no me he echado otra cosa nada más que eso. Así que... ¡Qué mal! Y me pica un montón. Mirad, todo esto rojo, rojo. Bueno, chicas, y mientras preparo el desayuno, FM Cantero ha tenido que salir porque ha llegado el cartero y estaba pendiente de recibir un paquetito, que es una... Bueno, aquí lo trae. A ver, a ver. No veas, ¿no? Es demasiado grande. Se supone que esto es una esterilla, pero Kari, a ver si va a ser una mega esterilla. Bueno, la que pedimos. Oh my God. Mirad, chicas. Es una esterilla para el yoga, ¿vale? Pero no sé, a ver si nos hemos equivocado. Es muy grande, ¿no? A ver. Madre mía. Bueno, esto será más la caja. Ah, aquí vienen 200 cajas. Es una... ¿Cómo son las...? ¿Y eso es pesa? ¿Qué tanto, guía? Y es como... O sea, como las muñecas estas que hay dentro... Las matrugas... Matrugas cabeza. Con el cuchillito... Bien. Ahora hay otra caja, lo saben. ¿A otra caja? Al final es la esterilla de la Barbie, pero... No, aquí está ya. Y este color rosa. Y este color rosa. No pías. Pero una esterillona. ¡Hala, hala! Y súper gordita. ¡Mirad qué gordita! ¡Voy a ser la envidia del yoga, Kari! ¡Hala, qué chula! ¡Hala, qué guay! ¡Qué chula! Pues chicas, que ya he desayunado, he recogido la cocina y demás. Y quiero deciros que la esterilla para el yoga me ha gustado mucho. Porque voy a ser la envidia de la clase, ¿vale? Mirad, es súper gordita. ¿Veis? Y las que yo tomaba de préstamo allí en clases son la mitad de esto, ¿vale? La mitad de esto. Y son como... O sea, esta es como... Ay, no recuerdo la palabra cuál es exactamente, pero es como que pones así y no tocas el suelo. Pero coge tu forma y luego vuelve a su forma inicial. No sé si me entendéis. Tiene un nombre... ¿Viscolástica creo que es? Bueno, no sé. Y es súper larga. No sé. Me ha sorprendido gratamente. Y tiene el precio de las esterillas convencionales de Decathlon. Pero mucho mejor. Os voy a dejar el enlace que la he comprado en Amazon por si a alguna le interesa. Bueno, chicas. Pues nada. Acabo de grabar. Son las 2 menos cuarto de la tarde. Y acabo de grabar mi bullet journal del 2017 enterito. Para que veáis cómo ha quedado después de un año de uso. Así que estad pendientes que ya mismo está en el canal. Y nada, mirad cómo me he puesto como una puerta. ¿Veis este brillo? ¿Lo ves? Pues es un iluminador de la paletita de contorno de NYX que os la voy a enseñar. Es esta de aquí. Esta paletita. Pues este es el iluminador que oye como que pasa así desapercibido por la vida. Y mirad qué brillito tan bonito. Y en los labios llevo el cátedra de Kat Bundy que hacía un montón que no me lo ponía. Y no sé, lo he visto ahí en el cajón y he dicho, oye me voy a poner el cátedra. Y me ha gustado un montón. Y en los ojos llevo la Caramel Melans nueva de Zoeva. Que os la he dejado, he dejado una fotillo, un par de fotillos en mi perfil de Instagram. Que tenéis que seguirme, señoras, allí y todo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, os voy a enseñar por aquí las cositas que estoy sorteando en mi perfil de Instagram. Que creo que hay muchas chicas que no tenéis Instagram y no lo puedo entender. Porque Instagram está muy guay. Así que animaros a haceros un Instagram y participar en este sorteo. Porque hay cosas muy, muy chulas que estoy sorteando. Y os la voy a enseñar ahora. Mirad qué guay. Bueno, chicas. Os enseño un planner de Lady Desidia. Que está chulísimo. ¿Vale? De la página Cookieland. La agenda de la señora Pedrita Parker. De un año brillante por delante. Y es holográfica, ¿vale? Mirad qué chula. Una libretita de amor. Porque esto es amor. De hojitas blancas. Mirad qué guay. Y además son de hojas de muy buena calidad. Este set de tres libretitas más pequeñas. También de hojas blancas. Con estos diseños. Mirad qué chula para el bolso. O para la mochila. O lo que queráis. Esta paletita de In Your Element. Que es la Wynn. Unos polvos non-filter. Que yo los utilizo muchísimo. Y me encantan en el tono porcelain. Un labial lingerie. Este en el tono Teddy. En el tono Teddy. En el tono Honeymoon. Y en el tono Push Up. Que este es un color preciosísimo. La paletita señoras Cosmimetal. Cosmimetal. Que esta es una hiper mega paleta. Ya os la he enseñado en varias ocasiones. Que yo la utilizo muchísimo. Pues esta para vosotras. Y un Away With Glow. En el tono. Die Time Hollow. Que es un tono precioso. Así como champán. Muy chulo también. Tenéis un vídeo en el canal. Y por último. Y no menos importante. Un iluminador. De los Duo Cromatic. Que ya sabéis que a mi me flipan. Y este tono para el verano es precioso. Además sirve hasta de colorete. Que es el Sintética. Y es amor del bueno. Todas estas cosas. Señoras. Podéis ganarlas. En mi perfil de Instagram. Solo tenéis que participar. Tenéis que seguir mi cuenta. Dejar tantos comentarios. Como queráis. Siempre y cuando. Nombreis a personas diferentes. En ese comentario. O sea en cada comentario. Y darle like. A me gusta. O sea darle me gusta. A la foto. O sea mirad que sencillo. Y podéis participar tantas veces. Como queráis. Y así tendréis. Más posibilidades. De ganar. Así que fijaros. Que fácil. Facilísimo. Os lo pongo. Así que nada. Id corriendo. Id corriendo ya. ¿Vale? Mira mi gordo. Gordeto. Amor. Que cara. Que haces ahí dormido. De esa forma. Mira. Te voy a comer. Que voy para allá. Y te como. ¿Qué? Mira. Ese mogulín no hay aplastado. Es que yo le cojo así. Y de un bocado. ¿A que sí vida? ¿Ningún? En verdad ahí dentro hay una persona que sí. ¿A que sí? Bueno chicas. Pues estoy preparando. Bueno. Ya lo he preparado. Como he podido. Porque. No sé. ¿Qué pasa? Hay una receta. Que es pavo al curry o algo así. Que cada vez que la hago me sale peor. Y no sé por qué. Os la voy a enseñar. Es esta. Pavo al curry. Esta. La primera vez que la hice me salió buenísima. Bueno. Pues nunca más. Cada vez que la hago me sale peor. Y es que hay que poner el arroz. Que es la guarnición. En el recipiente Varoma. Y se queda el arroz duro. Termina de hacerse. De hacerse la. La receta. Y el arroz duro. 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 Así que lo he. Lo que he hecho es ponerlo aquí. En una ollita. A ver si se termina de hacer. Y. Y nada. Ya tengo servido. La carne. Que por cierto. La tengo en la mesa. Y no me fío. Ni un pelo. De los peludinchinis. No se come eso. Los niños son buenos. A ver. Que le parece. A FM Canter. Aunque a él le gusta todo. Pero me da rabia. Porque no sale el arroz ahí. Es que me da un coraje. Y esa receta está buenísima. Pero. Me da rabia. Así que nada. Vamos a comer. Lo que ha salido. Bueno chicas. Cocina recogida. Mesa. Recogida. Y nada. Uy. Me ha salido un cuernillo aquí. Y nada. Me he venido. Que me he enganchado ahora. Al tiempo de este hombre. Del bracero. Este. Se llama. Y nada. Que me he enganchado yo ahora. Todos los días. Como estaba el tema este. De la lluvia. Y la nieve. Y todo eso. Últimamente. Pues me he enganchado yo al tiempo. Y me gusta mucho. Y nada. Termino ahora las 4 y 20 por ahí. Y me arreglo y me voy para el yoga. Que tengo yoga. Por cierto. El mes de diciembre entero he estado sin ir al yoga. Por el tema de que Paco estaba de vacaciones. Y que no sabía días que iba a estar aquí. O iba a estar en ronda y tal. Pues en diciembre no he ido. Y me ha encantado retomarlo otra vez. O sea. Es que el yoga me sienta genial. Estupendamente. Me encanta muchísimo. Y os tengo que enseñar. Una chica que he encontrado por YouTube. Que me gusta mucho. Porque hace ejercicios para embarazada. Con la pelota de fitness. Y ejercicio para el primero, el segundo y el tercer trimestre de embarazo. Y no sé. Que hay veces que me siento así como muy molesta. De la cintura, la espalda. Y para estirarme un poquito me pongo sus ejercicios en el YouTube. Y me encanta. Y me sientan súper bien. Así que os los voy a enseñar ahora mismito. Mirad chicas. Es esta. Ebreficio Cintia Mestres. Yo me meto aquí en... Por ejemplo en la lista de reproducción. Y tiene. Gimnasia para embarazadas. Y recuperación al parto. Pues aquí. Veis tiene. Ejercicios para embarazadas en el segundo trimestre. Ejercicios para activar el transverso abdominal. Ejercicios con pelota de pilates para embarazadas. Sesión de gimnasia para embarazadas. Este lo hice ayer y me gustó mucho. Ejercicios de suelo pélvico para embarazadas. Ejercicios para embarazadas en el tercer trimestre. Masaje perineal y preparación al postparto. No sé. Me gusta mucho para... Tirarse un poquito. Y bueno ya veis. Son sesiones de 20 minutos. 13. Media horita. Que están súper bien. Para sacar un ratito cada día. Súper súper bien. Y ya os digo. Esta chica es... Ebreficio. Vaya nombre también. Esta chica. Ebreficio Cintia Mestre. Y lo que me gusta de sus vídeos es que te va haciendo la clase. Que no te dice... Venga, haz así, baja el brazo y ahora vamos a pasarnos. No, haz tres veces. O sea que te guía el ejercicio que puedes ponerlo y hacerlo con ella. Y eso es lo que me gusta. Y los perrunis se están ladrando y probablemente no me estéis escuchando. ¡Romedo! Y tire. No se ladra. No se ladra. Pues eso. Que me voy a cambiar. Que me tengo que ir al yoga ya. Bueno chicas. Pues ya he vuelto del yoga. Y voy con FM Cantero. Vamos a pedir cita al Quirón para hacernos la 4D. La ecografía 4D. La semana que viene. A ver si hay cita. Porque justo el día 24 es fiesta en ronda. Entonces mi hermana y mi madre podrían venir y ver a la pelusita. Así que vamos a probar suerte. A ver si hay cita ese día. Y luego pues tenemos que ir a hacer la compra. Y comprar mis pastis del embarazo. Así que hay muchas cosas que hacer esto tarde. Bueno chicas. Pues ya estamos en casa. Hemos hecho la compra. Ya hemos guardado. Me he duchado. Uff. Y estoy cansada. Y bueno ya en la cara. Mirad. Es que ahí. Mirad. Se me pone roja roja. Y lo que me he echado es aloe vera. Y el aceitillo de argán que me eché como la otra vez. Que con eso se me curó. Así que nada. Parece que esta vez. No me está picando tanto como la otra vez. No sé si es que porque todavía está empezando o qué. Pero. Bueno. A ver si se pasa rápido. Y nada chicas. También deciros que me habéis preguntado por Instagram. Que que. Que que había pasado con el que llevo en mi bolso. Y es que empecé a hacerlo. Pero como llego visita a casa. Lo corté. En. En el blog de. En el último blog. No lo. No lo hice. Porque no me dio tiempo. Y creo que hoy tampoco me va a dar tiempo. Ya lo voy a hacer. Mañana. A ver si está el día más tranquilo. Porque es que el motivo de hacerlo. Es que tengo el bolso. Lleno de caramelo. De la cabalgata de reyes. Vale. Y ahora salgo a la calle. Cargada de caramelos. Y digo. No Nuria. El bolso pesa ya 5 o 6 kilos. Por lo menos. Así que digo. Bueno pues. Lo limpio. Y aprovecho para enseñaros. Que es lo que llevo en mi bolso. Que realmente. Está lleno de caramelos. Y de papeluchos. ¿Por qué? Porque realmente. No. Bueno si. Pinta labios. Así. A pata. Y poco más. Pero bueno. Yo de todos modos. Mañana ya. Espero tener el día un poco más tranquilo. Y. Y os lo enseño. Porque hoy. Entre las lavadoras. La ropa. O sea. Las lavadoras. Claro. La compra. El yoga. Hemos tenido que ir al Quirón. No sé si os lo he dicho. Ah sí. Sí. Lo he dicho antes. Para ir a pedir la cita para la 4D. Que al final no ha podido ser. La que. La fecha que yo quería. Pero bueno. Como nos dan un vídeo. Pues ya está. Tanto la familia de uno. Pues. Ni de otro. Pues que. Que vea el vídeo. Y. Y ya. Y lo podemos ver. Una y otra vez. Y una y otra vez. Y que más. Y que más. Pues nada. Me voy a poner a hacer la cena. Y. Y. Y ya. Y ya. Que creo que hoy voy a cerrar el vlog un poquito antes. Porque. Eso. Que estoy cansada. Y vamos a cenar. Y me voy a subir a la cama hoy pronto. Así que nada chicas. Os mando un beso gigantesco. Y que nos vemos mañana. Con un poquito más. Y esperemos que un poquito mejor. Hasta mañana. Mua.